Trabajamos para articular con la provincia y con la Nación las obras hidráulicas necesarias para la ciudad. Soy el ingeniero Luis Caruso, director de hidráulica de la ciudad de La Plata. Mi rol es implementar los programas de limpieza y reparación de la red pluvial, mantenimiento de arroyos, la ejecución de proyectos y nuevas obras hidráulicas. ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu rol?